Esta es una feria turística virtual para la reactivación del sector, busca reunir a empresarios del país en un escenario 100% digital donde los participantes podrán presentar su oferta turística, lo que les permitirá realizar ventas online, enviar cotizaciones y acceder a una agenda académica. Ayudar a todo el sector del turismo para reactivarse por la pandemia y por el COVID-19. En nuestra primera edición tuvimos excelentes resultados, tuvimos más de 17 mil asistentes donde tuvimos participación de 115 expositores, es decir, distintas empresas operadoras de servicios turísticos donde llevaron a cabo su feria comercial y donde también tuvieron su participación en la rueda de negocios. Uno de los propósitos de Travel Fest Colombia es incrementar las reservaciones de paquetes vacacionales y turísticos con el fin de reactivar la economía desde ese sector productivo. Una feria comercial de distintos operadores turísticos del país donde vamos a encontrar agencias de viajes, aerolíneas, operadores, todo lo que tiene que ver con tours, también establecimientos de alojamiento, guías. El evento virtual cuenta con el apoyo de FONTUR, Fondo Nacional del Turismo, y tiene a San Andrés como invitado de honor. Esta se realizará del 1 al 6 de marzo del 2021.